Aquí Manuel Esmalo en Borderlands de Pre-Sequel. Bueno, sigamos en adelante, ¿verdad? La última vez vimos el origen del ejército de Hiperión. Acuérdense de la IA llamada Felicity. La borramos casi toda entera. Y lo poco que dejamos fue su parte militar. De ella nació el primer constructor. Y de ahí los primeros robots de Hiperión. Y de ahí en adelante nacerían seguramente más constructores y bla, 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 bla. Ha pasado lo siguiente. Hemos estado en Concordia y dos buscadores de la cámara y Jack vamos a seguir intentando llegar al ojo de Helios y desactivarlo. Ese pedacito se los he cortado. Además, Moxie nos ha dado, bueno, una serie de armas que ya saben ustedes cuáles son. Sí. Sí, suena bien. Así que nada. Bueno, vamos a volver a ver al doble de Jack, el guapo. Y ya saben el tema cómo va con él, ¿vale? ¡Ay! ¡Chon! Así, con confianza. Sí, un poquillo. Un poco de razón tiene el hombre, ¿no? Han visto. Pero no muy mal del todo. Me siento un poco mal, pero no muy mal del todo. Bueno, en esta ocasión, bueno, ya que nos han dado el Vibra Pulse, vamos a usarlo. Y vamos a usar la Jack O'Canon, ¿vale? Que también no es que le hayamos sacado mucho provecho a lo largo de toda la aventura. ¡Buena, Esbirro! Ya saben ustedes cómo va el tema conmigo. Y, bueno, el doble de Jack el guapo, ¿vale? Efectos elementales. ¿Me gustan los efectos elementales? No, no me gustan. Y menos en este juego. Y además, combinarlos todos, ¿saben? ¡Ay, mierda! Podría haber quitado los clones un segundo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y, bueno, que sepan lo que siempre les vengo diciendo, ¿vale? Las armas estas que he conseguido de Moxie, la verán en todos sus personajes. Vale, este la ha hecho, pero guapa, guapa, ¿vale? Ha quedado sin escudo. Si es que eres un Lilón, colega. Colega de la alma. Aunque para Lilón, el que ha cogido y se ha escondido detrás del barril explosivo. Y después le ha dado a accionarlo y explotarlo, ¿saben? ¡Oh! ¡Madre mía! Tenemos la cabeza buena, ¿saben? ¡Madre mía! Tenemos la cabeza buena. ¡Tío, machaca! Bueno, venga, da igual. Sí, tú. ¿Cuántos más? Tú y cuántos más. Porque aquí hay clones, ¿vale? Tú y cuántos más. Porque aquí hay clones. En esta ocasión no me he puesto el modificador legendario. ¿Por qué? Porque simplemente se me ha olvidado, ¿vale? No es por otra cosa. Así que he comprado uno de la máquina. Este, Monetary Economist, ¿vale? Que da más daño y mayor velocidad de cambio de entre arma y arma. No es nada excesivamente bueno, pero bueno. Un argo es, ¿no? Otro que se ha puesto al lado de un barril explosivo. Bien. Le he dado con el Jack O'Canon y... ¡Joder! Y se ha terminado de liar. Así de fácil. Yo también tengo mi cabronazo. Efectivamente. ¡Bum! ¡Bum! Bueno, que no nos entretengan mucho porque, la verdad, ya saben. Jack va por un lado. Lilith y Roland va por otro. Nosotros también vamos por otro. Pero aquí todo el mundo tiene planes, ¿vale? Como para salir de discoteca. Aquí todo el mundo tiene planes. Vamos a usar aquí el de Machin. Que nos salió, la verdad, una versión bastante guapa, guapa. ¡Jo! Esta mujer. No me digas. ¡Joder! ¡Aumentad la potencia de fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Se está centrando en láser! Peor aún, ¿no? Ay, sí. Me he fijado y uno de los guardias ha saltado dos veces el por qué. No me digan por qué, pero bueno. Puro Assassin's Creed. Efectivamente. ¡A por ellos, chicos! ¡Por Hyperion! ¡Cómo me gusta este personaje, eh! ¡Cómo me gusta este personaje! Como os dije hace mucho tiempo, ¿quién es el rey de los cabronazos? Aquí en este borde de la de pre-sequel, yo creo que no hay discusión, ¿no? Ese es Jack. Bueno, más que Jack. El señor Timothy. Alias, el doble de Jack el Guapo. Y como me gustan los efectos estos de partículas y demás, ¿saben? ¡Joder! ¡Ay! ¡PC! ¡Ah, IPC! ¡Ah, IPC! ¡Vale! ¡Ah, IPC! Venga, ahora electricidad y corrosión, todo en un mismo disparo. ¿Qué te parece, campeón? ¡Subes otro! Vamos a pillar las municiones. ¡Ay! Ah, cerrado. Vamos a ver. Usuario desconocido. Autorización de mirada. ¿Cómo que no? ¡Ay, ay, ay! ¿Puedes hacer que te autorice un claptrap? ¿No habrá alguno cerca? Y esto... Perdona por adelantado. ¡Jejeje! Perdona por adelantada. Sí. Porque estos robóticos son de los más insoportables, ¿vale? Seguro que por aquí hay uno. Ah, que sí. Aquí lo tenemos. ¡Tanán! Acuérdense de este robotico que era de un easter egg, ¿vale? Y al acabar su misión nos daba, bueno, fácilmente un... una cabeza exclusiva para cada personaje. ¡Calla! ¿Entiendes? Pues, claro. ¿Quién iba a ir delantes, entonces? Ya le dicen directamente, ¡calla! ¿Saben? ¡Joder! Lo he dicho. ¿Cómo odia Jack a estos robots, eh? Él prefiere más a los suyos, los estibadores y demás. Sí, seguramente. Venga, abre, anda. A ver, a ver qué es lo que vas a hacer, porque me estoy temiendo lo que me estoy temiendo. Que la vayas a liar bien parda. ¡Joder! ¿Qué os estaba diciendo? ¿Se has equivocado? Sí, supones bien. ¡Eres súper idiota! ¡No te cortes! Es verdad, jolín. La habilidad de las granadas. Granadas gratis. Y aquí tenemos el beso de la muerte. ¡Joder! ¡Hurra no! ¡Que tienes que abrir la puerta nada más! ¡Ay! ¡Qué burra ni que le eches para ti! ¡Hurra dice! Uy, ahí está el tornadillo. Últimamente se agradece. Vamos a ver qué es lo que haces ahora, ¿vale? ¡Jolín! Esta mujer nos cierra ahora la puerta. Nos la tiene que abrir. ¡Listo este! Y ya verás tú. Oh, 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 oh. Venga. A ver qué pasa ahora. Sí. Bueno. Allá voy. A ver si nos reviento. A ver si nos reviento. ¡Madre mía! Pues ha acertado, ¿saben? ¡Madre mía! Sí. Puede que la haya llegado otra vez sin querer. Ha sido sin querer queriendo. ¡Calla! ¡Fuera de aquí, hombre! Menos mal que en esta ocasión, ¿saben? No hemos hecho nosotros de mecánicos. Porque, lo dicho, ya llevaba yo una tarea aquí con el tema de reparar y reparaciones que no veas. Es a ver que la ha liado es el claptrap, ¿vale? Que quede en acta. Que después son todos problemas. ¿Y para quiénes son los problemas? Sobre todo para mí. Joder, tiene 37 años el gatito. Sí, probablemente. Vamos a ver. A ver si es verdad que aciertas esta vez. A ver ahora quién soy. Joder. Ya mismo seré Hitler. Ya mismo seré Hitler. Pero se puede saber... Joder. Sí, pues claro. El perrito caliente es racista y odia a los trujicanos. Joder. Este no será un votante de Donald Trump, ¿no? Por dejarlo caer. Vamos, que no es por otra cosa. No es por dejarlo caer, ¿vale? Para acá, hombre. ¿A dónde vas con tantas bullas? O bueno, ¿dónde intentas ir, mejor dicho? No te preocupes. Que tienes aquí... Explosión... Y electricidad junto. Digo... No. Tirán. A ver la integración. Oh, oh, oh. Sexo. Oh, oh, oh. Adiós, adiós. Acabo de monetizar el vídeo. Oh, oh. ¿Ha muerto empinado o qué? Genial, dice. Hijo puta. No, y la otra también. Genial. Bueno, venga. Pasemos en adelante. Anda. He simulado y... Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado una serie de cositas. Y una de ellas es de la que nos vamos a ocupar. Y es que simplemente el equipo de científicos, el cual dirige Klaustrom, está, digámoslo así, atrapado. A la vez tenemos unas puertas que no se quieren abrir. El Claptrap la ha cascado. Pues hay que buscar soluciones. Y mientras más rápidas sean, y mejor, nunca mejor dicho, matemos dos pájaros de un tiro, pues nada. Liberamos a los científicos y que estos nos abran las puertas de I más D. Así que nada, vamos a ver. Oh. Sí, puede ser esto. Joder, chaval. Clones, denle candela. Clones, denle candela. Bien dado. Vamos a sacar otra vez de nuevo el de Machin. Se me quitáis, por favor. Lo dicho, se me quitáis, por favor. Gracias. Gracias. Joli. Bueno, pues nada. Jack ha jurado que, como se hiciese el presidente, iba a acabar con todos los Claptraps. Lo acabaría cumpliendo para el siguiente Borderlands. Saben cuál es el Borderlands el cual siga este, ¿no? Sí, ¿verdad? Es uno que a ustedes os encanta ver mucho en mi canal. Nada, no doy más pistas. Y no, que tampoco creo que se precise, ¿no? Pero bueno, nada. Ahí tenemos al robot limpiando. Va a tener una taerita buena. Joder, menudo bombazo que me han... Ay, la habilidad de tirar las granadas gratis, joder. Miren que la habilidad tiene gancho, ¿eh? Eso de tirar una granada gratis es algo, pues bueno, que llama la atención a cualquiera. Pero nunca me acuerdo de usarla. Vamos a ver. Estoy escuchando... Mierda. Estoy escuchando mierda, ¿saben? Estoy escuchando a un traje de estos de DAL. De la Legión Perdida. Serpenima. ¿Por qué? Hija puta. Sí. El otro. Dios, qué cabrones fueron tus padres. Ah, que la casco. Venga, Jax. Ayudadme. Venga, que ese está... Joder, menuda la que le ha caído, ¿no? En un momento el pavo este y ese que estaba lejos. Los clones son... Los clones son muchos clones, ¿vale? Los clones son muchos clones. Cuidado con él. Efectivamente, Barril. Porque ya me las venía oliendo. Efectivamente. No jodas a Jax. O te jode. Otro para afuera. Vale. Otro para afuera. Uy, un escudo aquí. Bueno, claro. El que llevo ahora mismo, ¿vale? Es el... Escudo Smasher. Este de Moxie, ¿vale? Lo que les estaba comentando antes, ¿no? Sí, él es... ¿Por qué le digo Smasher? Es Smaler. Bueno, mismo da que da lo mismo, ¿vale? Ya saben, suelta potenciadores. Los cuales, pues bueno. O aumentan tu velocidad de movimiento, cadencia de fuego o velocidad de recarga. La verdad es que están muy bien, ¿vale? Es un escudo que, eso. Lanza potenciadores que te pueden ayudar. Buena muerte, Jack. Vamos. Venga. Congelaciones por aquí, congelaciones por allá. Electrocutaciones. Ya te digo yo que me encanta este arma también. Y ya prácticamente lo vamos a ir dejando, ¿vale? Para la próxima, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues liberar simplemente a los doctores. Así que nada. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda. ¡Abre la puerta! Recuerda. Dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.